... Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta obra, el imparcial de noticiero Benevisión, le saluda Néstor Brito Landa. Vamos a comenzar. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, anunció el 62% de avance en las obras de construcción de la planta de pellaza de ferro minera de Lorinoco. Durante la inspección, El Aysami indicó que la obra cuenta con financiamiento proveniente de China de 425 millones de dólares para producir 3 millones de toneladas de pellas al año. El diputado Carlos Paparoni aseguró que la producción agroalimentaria quedó por debajo del 15% de lo que requiere la población venezolana para cubrir sus necesidades básicas. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, junto con el ministro de Educación, Elías Jagua, hicieron entrega de los certificados a 5.000 bachilleres con los mejores promedios en educación media del país. El excandidato presidencial, Henry Falcón, señaló la necesidad de que la dirigencia política se ponga al frente de la situación social que aqueja a la mayoría de los venezolanos. Un total de 706 máquinas de votación serán dispuestas en las oficinas regionales del CNE para la jornada especial del registro electoral que se realizará entre el 23 de julio y el 23 de agosto. El diputado Juan Guaidó considera necesaria la unión de las fuerzas democráticas y el apoyo a la protesta. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos, confirmó la detención de un ciudadano en el mercado municipal de coche por especulación en los precios de los productos básicos. Con el propósito de unificar las acciones de reclamo de mejores condiciones laborales y económicas, el Frente Amplio Venezuela Libre inició una consulta nacional con los diversos gremios del país. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, supervisó el despliegue de la gran misión abastecimiento soberano en el mercado mayor de Quinta Crespo, aquí en Caracas. El abogado Rafael Narváez criticó los eventos que han enfrentado los adultos mayores en el cobro de las pensiones. El Banco Central de Venezuela anunció que la tasa de cambio resultante de la vigésima tercera subasta del DICOM fue de 168.609 bolívares por euro, lo que representa un incremento de 28.545 bolívares. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza las transacciones relacionadas con el bono de PDVSA 2020. El precio del barril de crudo venezolano bajó 13,30 yuanes para ubicarse en 443,46 yuanes al cierre de la semana del 16 al 20 de julio, así lo informó el Ministerio de Petróleo y Minería. En el estado de Anzuategui, médicos epidemiólogos informaron que han incrementado los casos de leishmaniasis cutánea en la zona metropolitana de la entidad, enfermedad que es transmitida por picaduras de un mosquito. El gobernador del estado de Sucre, Edwin Rojas, informó la detención de una trabajadora del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá por el robo y venta de medicamentos. En Mérida, enfermeras y trabajadores del sector salud continúan con las acciones de protesta en demanda de salarios justos. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, Zunde, notificó a las cinco clínicas ubicadas en la Gran Caracas que deben aceptar los seguros nacionales, las claves de acceso y las cartas avales. El protector de Tachina, Freddy Bernal, instaló el Gabinete Político de Gestión para articular con entes nacionales la solución a los problemas que atraviesa el Estado. Iván López, integrante de la dirección política del partido Unidad Visión Venezuela, calificó como efectiva las movilizaciones de varios sectores en reclamo de derechos sociales y económicos. El gobernador del Estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció el inicio de las operaciones del sistema de transporte Transmiranda en los valles del Tui. Un grupo de vecinos de diferentes parroquias de Caracas manifestaron en frente de la sede de la Contraloría General de la República por la falta de servicio de agua. Productores agrícolas del Estado portuguesa fueron dotados de insumos y financiamiento para la producción de arroz durante el ciclo norte de verano. En el Estado Huarico, productores agropecuarios de Valle de la Pascua aseguraron que en los últimos días se han incrementado los índices delictivos en la zona rural de la entidad. En Zulia fueron decomisados 72.000 litros de querosén que serían presuntamente utilizados para el procesamiento de droga en Colombia. También en el Estado de Zulia, 14 comunidades del municipio de San Francisco protestaron debido a la falta de electricidad y agua. El alcalde de Valencia, Alejandro Marvéns, anunció el inicio de la jornada de reforestación en la capital caraboveña como parte de la recuperación de los espacios naturales. Según las mujeres organizadas del Estado Carabobo, instituciones y miembros de la sociedad civil, el gobierno pretende intervenir las universidades venezolanas, comenzando con la Universidad de Carabobo. Elio Estrada, comandante de la zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, anunció el reforzamiento a la gran misión de los cuadrantes de paz en el área metropolitana de Caracas. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador fijó para el 31 de julio la audiencia de evaluación de juicio que en el que está involucrado el expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del exlegislador Fernando Valda. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. La invitación muy cordial para esta noche a las 10, a sintonizar la emisión estelar de su noticiero, Benevisión. Hasta entonces. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Benevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya. Noticiero Benevisión te dice, con violencia no hay paraíso, rompe el silencio ya.